Hola de nuevo y bienvenidos a este nuevo videotutorial. Es un videotutorial para la clase del 14 de diciembre de 2020. Son las 9 y media, 10 menos 20. Y el objetivo del videotutorial es dar unas directrices para todas aquellas personas que, aún no habiendo podido asistir a lo largo de la clase de hoy, tengan nociones sobre lo importante que es ponerse primero en marcha. Ahora, empezamos un apartado nuevo. Este apartado nuevo está especificado en Slack, como lo pueden ver, dentro del grupo B. Y es una nueva sección que se corresponde con el segundo trimestre. Bien, lo primero que hemos hecho a lo largo de la mañana de hoy ha sido dar un tiempo a los alumnos para que revisen todas las notas correspondientes a Moodle, ya que hoy, día 14, finaliza el plazo de recuperación de aquellas tareas que no hayan sido entregadas. Acto seguido, les he pedido a los alumnos, eso es lo segundo que hemos hecho, es que accedan a su carpeta informática y a su carpeta Windows, y en particular en File Explorer. Dentro de File Explorer les he pedido que creen dentro de File Explorer una carpeta que se llame File Examples. Ese ha sido el segundo paso que les he pedido. Les he dado tiempo y lo han creado. Acto seguido, el tercer paso, les he pedido a los alumnos que se vayan a Slack y que accedan a este enlace, que es una carpeta compartida desde Mi Drive. Este ha sido el tercer paso. Una vez que han accedido, les he pedido que descarguen todos estos archivos en su equipo. Y es lo que han hecho. Y una vez que los han descargado, los han incorporado dentro de la carpeta File Examples. Esta carpeta File Examples debe contener estos archivos. Y ya les adelanto que estos archivos se corresponden o pertenecen al tipo 7Z, que son archivos comprimidos. Los alumnos han descargado tal y como les hemos pedido. Han accedido a la carpeta descargas. Y desde la carpeta descargas han ido haciendo clic y arrastrando estos archivos a la carpeta de ejemplos. Y al final nos hemos quedado con esto. Bien, ese ha sido este paso. El siguiente paso que les he pedido a los alumnos ha sido que accedan a mi blog. En mi blog y en el grupo BX aparecerá la página 12. En la página 12 aparece File Explorer Part B, Second Term. Esto es lo que vamos a ver en el segundo o a partir de ahora en el segundo trimestre. Les he dicho a los alumnos que vamos a empezar a ver esta parte como una, si no la más importante, la más importante de todas relacionadas con Windows. A continuación les he solicitado que cojan el contenido de mi página 12, que vayan a su blog, que creen una página nueva y que copien todo esto que están viendo a su blog de notas. A partir de ahí y a partir de este momento lo que vamos a hacer es trabajar con el siguiente paso. Retomamos la grabación, la había parado hace un momento, para explicar la siguiente parte. Y la siguiente parte una vez que hemos sabido cómo trasladar los archivos, hemos hecho una copia, tenemos aquí los ficheritos que necesito. Una vez que los tenemos aquí, hemos visto cómo cada vez que trabajemos con ficheros voy a pedir que se borre íntegramente el contenido de la carpeta Mis Documentos, porque nuestra referencia va a ser la carpeta Documentos. Documents tiene que estar limpia y una vez que esté limpia os pediré, por ejemplo, cópiame el archivo Files 3. Lo copiamos, lo llevamos a la carpeta Documents y lo vamos a pegar. Bien, para llevar a cabo la acción que voy a explicar a continuación es necesario que accedan a la playlist que he dejado a día de hoy, hace un ratito, el día 14, porque para poder ejecutar esta acción botón derecho 7CIP y Strap Here es necesario que instalen la aplicación que se llama 7CIP. Una vez que efectúo la descompresión, accedo dentro y veo que hay múltiple cantidad de ficheros. Siempre trabajaremos con ficheros que yo dé, con ficheros que yo entregue y evitaremos trabajar con ficheros personales, ficheros que han sido consecuencia de un trabajo o de una entrega de una tarea, porque eliminar, borrar, vaciar la papelera podría tener implicaciones realmente muy serias contra estos ficheros. Así pues, llegados a este punto, sería el apartado a continuación que deberían llevar a cabo y que se ha explicado en clase, y es ejecutar, acceder a la playlist y visualizar tanto el vídeo 1 como el vídeo número 2, vídeo 1 y vídeo 2. El vídeo 3, 4 y 5 se van a ir viendo en clase sucesivamente, posiblemente nos dé tiempo ver el día de hoy alguna cosa más. Así que, como último paso que hemos explicado en clase en el día de hoy, tenemos que ver vídeo 1 y 2.